Estamos llegando al final de un sistema, muy precipitadamente, muy rápidamente. Este año que viene puede ser un año muy posiblemente decisivo para muchos de mis descubrimientos. Claro, generalmente estos descubrimientos, hablo de todos, dan miedo. He dicho muchas veces, dan miedo, ¿por qué dan miedo? Porque la estructura de la historia de la humanidad, el completo, se derrumba, como las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, Nueva York, 11 de septiembre del 2001, era el símbolo del poder de Norteamérica en Nueva York. En un instante se derrumbó, se quedó en cenizas. Todo, no solamente las dos torres, una tercera torre, la torre 97, que no hubo avión ni nada, también se derrumbó. Fue un shock. Pero tienes una cosa, las Torres Gemelas de Nueva York no se derrumbaron por aviones, no hubo ni un avión, créemelo. Hubo, sí, aviones en vuelo, pero fueron transferidos a Marte, con los aviones de Malasia y los de las Bermudas, y mucho más. Pero, las Torres Gemelas, era un montaje para extraviar a la raza humana, completo, ¿y por qué? Sencillamente, una forma de presión, de su gestión de que la humanidad empezara a odiar al mundo islamista. El terrorismo, ¿se entienden? El terrorismo y la maiza, el fanatismo religioso. Y enfocar ya todo el centro mundial hacia Irak, Irán y los países árabes. Pero claro, había, como es muy largo de contar, el petrodólar. Bueno, es muy complejo, ¿no? En fin, ya explicaré algún día, con todo lujo de detalles, qué fue, y ya lo he dicho en algunos vídeos, el atentado terrorista al 11 de septiembre. No hubo terroristas, sí hubo terroristas, pero los terroristas, los aviones, los pilotos, los pasajeros, están todos en Marte, vivos. Y ya expliqué muchas veces que hasta los tres mil y pico de personas que había en las dos torres gemelas, el 11 de septiembre, no ha muerto ni uno. Salvo los que se tiraron, hubieran esperado a aquellos que se tiraron al vacío, para ellos, por miedo a quemarse, que era lógico, estarían vivos. Y de ese en cuenta, aparecerán de nuevo, todos. Pero vamos a enfocar un tema muy apasionante. En los años ya, por los años 60, 70, los módulos lunares, la conquista de la Luna, había módulos lunares, digo, eran satélites artificiales, que viajaban, y no alunizaban en la Luna, sino que viajaban para ver la cara oscura, fotografiar, filmar la cara oscura de la Luna. Y entonces, pues, vieron con asombro, que había cosas que no se imaginaban. Pensarían, no es posible. Tuvieron que averiguarlo directamente. Vieron construcciones artificiales antiguas, bases llamadas extraterrestres, y naves. Una nave gigantesca. Se asustaron. Se asustaron, porque digo, no, esto no es obra humana. No puede ser. No hemos llegado a esto. Podían especular, ¿no? A lo mejor los rusos o tal. Los rusos no tenían, en aquel tiempo no tenían nada, ni bombas atómicas. No tenían nada. Ya lo he dicho en otros vídeos. Para que vean como todo es un montaje, todo un bami. Ya le dijeron los rusos por el año 70. No, no, si las bombas atómicas que presentaban en la Plaza Roja de Moscú, con Khrushchev, eran bombas de cartón. No tenían, ni en Guantamo, ni en Cuba, no, no tenían nada. Era de cartón todo. O sea, una mentira constante. Y el 11 de septiembre, una mentira. Todo el mundo viviendo en mentiras. 30.000 religiones en toda la Tierra, hay más, viviendo de la religión a cuerpo de rey. Todo mentira. Y hablando de reyes, todo mentira. ¿De dónde crees que vinieron los reyes? Como los reyes magos, todo mentira. No hubo reyes magos, hubo astrólogos, montones. O sea, todo lo que usted ha aprendido es mentira. Entonces la humanidad se ha forjado en mentiras. Y desvelar un solo misterio, uno solo. Yo puedo desvelar, no uno, todos. Es un efecto dominó, es un misterio. Anda, oye, con pruebas, ¿eh? No teoría, no de, bueno, esto yo creo... No, no, no. No, no, no. Si yo digo, hay gigantes dentro de las rocas. Lo saben. Porque ya digo, todas las rocas, en todo el mundo, hay templos, monasterios, iglesias, etc. Sobre las rocas. Con gigantes. O sea, no es que lo ignoren. Es que lo ocultan. Entonces, quiere decir, como es tan complejo todo, una mentira tras otra. Todos sabemos. Y ahora da miedo mostrar una verdad y decir, Dios mío. Si la arqueología y todo, todo es una mentira. Todo lo que le han engañado es estupidez. Han hecho estúpida a la raza humana. ¿Pero por qué? Porque detrás de las mentiras está el padre de las mentiras. Se le llama Lucifer, o Satanás, o el diablo. Y él solo no. Y millones de demonios rebeldes contra Dios que fueron echados a la tierra. Y aquí van a morir. Bueno, pero ven como pieza por pieza va encajando el puzzle y da miedo. ¿Por qué soy el personaje más temido? Créamelo, no es fantasía, no es verdad. En los medios de la tierra. ¿Y por qué hay prohibiciones en todo? De que Alberto Ganosa y los gigantes de rocas y tal. Si tan siquiera, tan siquiera en los medios del mundo no han anunciado nunca, no han dicho esta palabra. Han hallado esqueletos de gigantes en toda la tierra. No, no, eso es tabú. Tabú es prohibido. No, 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 no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en la raza humana? ¿Qué tensión hay en la mente humana? Para que ciertas cosas ni se mencionen. Vamos a tocar el tema. En la nave extraterrestre alguna. Vieron una nave gigantesca, vieron más. Entonces dijeron, hostia, la NASA. Esto no hay que hablarlo. Porque claro, la presión que tienen de los satanistas, ocultistas, de Vaticano, de las logias, de la iglesia, todo. O sea, de los médiums. No, no, que eso no. No, no, no. Y miedo. Entonces mandaron a astronautas a ver. Y entrar a Apolo 20. Mandaron varias expediciones que nunca se han dicho, ¿no? Financiadas. Muy bien. En secreto. Para llevarse todo lo que puedan. Se lo llevan y no lo enseñan nunca. Todo lo que sale raro en los lugares del colegio no lo enseñan nunca. De hecho, ya lo he dicho, ya verá la que se lía. La UNESCO mandó quemar miles de esqueletos de gigantes. Que los llevaban en secreto, en cajas, hallados en todo el mundo, ¿eh? A los almacenes misioneros. Gigantes de varios metros. Quemados todos. ¿Qué crimen contra la raza humana todo? ¿Qué conspiración criminal diabólica? Entran en la nave extraterrestre a la luna y se asustan. De ver una nave que, bueno, eso hoy no se puede hacer. No hay medio. Una nave de millones de kilos que puede caber millones de personas. Bueno, señores. Eso en mil años tampoco. La técnica no llega a eso. Y trasladarla a la luna. Las preguntas bases. Encuentran una mujer que no estaba muerta. Pues está muerta, bueno. ¿Qué pinta una mujer muerta en una nave tan moderna, gigantesca, impresionante? ¿Qué pinta? Si muere pues la entierran o la queman. No, no. Pero estaba preparada en una cabina para que los astronautas la limpiaran. Se la llevaran a la NASA. Y como siempre, en secreto. Y no enseñan nada. Nunca. Como en la Antártida. Verá lo que sale de la Antártida. Bueno. Se llevan la Mona Lisa, la quitan. Alguien muy astuto, un astronauta, hace unas filmaciones dentro del módulo lunar. Que según la iban limpiando. Una mujer. Aproximadamente unos 60 y pico. 64 o 65 de estatura. Bien. Perfectamente conservada. No saben la edad. No saben quién es esa mujer. ¿Qué pintaba allí? ¿De dónde procedía? Y se llevaron más cosas. Aparte, la mujer solamente enseñan una filmación de la mujer dentro del módulo lunar. Todos emocionados. Los astronautas limpiándola, mirándola, etcétera, etcétera. Llevan una capa de barniz para conservación. Aunque en la luna no hay humedad, ni calor, ni frío. Bueno, entiéndeme cómo se conoce. Con el oxígeno, ¿no? Sino estaba preparada para que se la llevara. Ya la tiene la NASA. La han estudiado, han intentado. No sé todavía si ya la han reanimado. Porque estaba completamente como los reyes que hallaron hace un par de años en Irán. De miles de años, estaban perfectamente conservados. Miles de años. Imagínense. No estaban descompuestos. La nave está travesti. La Monalisa tampoco. Y se la llevan, la estudian, la analizan, la meten, la limpian. Si la han reanimado, todavía no lo sé, lo sabré pronto. Pero ahora viene la parte de pensar. Es la parte para que la gente pueda pensar que no pueden. Primero. ¿Quién hizo esa nave extraterrestre? Es gigantesca. ¿De dónde le dicen? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué la hicieron? ¿Dónde la hicieron? ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué la dejaron allí? ¿Qué pintaba una nave así en la Luna? ¿Por qué en la Luna? Si no hay vida, no hay oxígeno. Si hay vida para ser extraterrestre. Pero tiene otro propósito. No para vivir gente. Etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Por qué la NASA lo oculta todo? Aunque los mates con una pistola en la cabeza. Dices, mátame. No, no. Tienen tanto miedo que no lo dirían por nada del mundo. De hecho, cualquier astronauta que hubiera dicho lo que vio, o le liquida, o le arruinan la vida, o le encierran de por vida. Como la Inquisición hacía con los que pensaban. Así pues, las preguntas que están en pie. ¿Esas mujeres? ¿Quién es? Yo lo sé. Esa nave. ¿Quién la construyó? Yo lo diré. ¿Dónde se construyó? Lo diré. Lo explicaré. Y lo comprenderán la gente. Compruebas, ¿eh? Bueno, ¿esa nave quién la tripuló? Ya lo diré. ¿Con qué fin? Ya lo diré. Lo explicaré cuando hable para todo el mundo. No para cuatro idiotas, cuatro curiosos. Y luego encima, aparte que no lo diría, lo diría de decirlo para su cuenta y riesgo bajo su nombre. Como me han hecho muchas veces con mis descubrimientos, ya me han escarmentado de no fiarme de nadie. Bueno, y preguntas. Preguntas ahora a la gente. El día que se descubra quién es esa mujer o lo revele, el mundo se llevará una sorpresa. Porque esa mujer tiene familia. Tiene lugar de nacimiento. Tiene edad. Tiene nombre. Imagínense. O sea, esos datos la NASA no los tiene. La NASA, ya digo, no sé si la ha reanimado ya, pero la mujer, aparte, posiblemente, aunque hubiera hablado, el idioma no lo entendería. Porque hubo en la nave donde estaba la mujer unos pliegos con una escritura antigua indescifrable. ¿Yo lo diré? O sea, ese es el miedo que tienen que yo revele todo. Porque eso desembocará a, bueno, una vez la popularidad que coja a escala mundial, el siguiente paso, ahora voy a revelar los gigantes. Y ya dice, no, no, ahora voy a revelar los demonios dentro de rocas, con cabezas alargadas. Ahora voy a revelar las pirámides. ¿Con qué fin son? Porque hay pirámides en la Luna también. Y es Marte. Y así, el miedo que da es que el momento que reveles una cosa, boom, se revela todo. ¿Por qué? Porque una u otra llega a otra y luego a otra y luego a otra y ya tambalea el sistema como las torres gemelas. Y se difumina y desaparece. No quedaron ni restos. Por cierto, ya ven que no quedaron cadáveres dentro de las torres, de los escombros. Ya les he dicho, ¿dónde están en Marte? Todo esto lleva a una cuestión. Llegamos al fin de un sistema de cosas. Jesucristo dijo repetidas tres veces, en los evangelios está, varias veces, cuatro veces. Lo dijo, lo diría más veces, pero que todo enigma, todo misterio se revelará antes del fin. Cuando empezaron el cristianismo primitivo en la Biblia, hecho de los apóstoles, capítulo 2, versículo 17 al 21, dice que en el tiempo del fin se revelaría todo, que darían grandes señales en la tierra, en el sol, en la luna, y que habría profetas, que profetizarían cosas, que verían cosas fantásticas tal. Ahora es el tiempo ese. Incluso como mi llegada y aparición de gran monarca, profético además, hay miles de... bueno, miren en internet, eso los medios nunca lo dirían. Hoy no. El día que empiece ya lo dirán todos. Hoy no. Prohibido. De todo lo que está prohibido, 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 está todo prohibido. O sea, todo. O sea, ustedes ven televisión, shows musicales, cuentos, encuestas, tal, y nunca invitarían a nadie que pueda sacar algo molesto. No lo invitarían. Y de hecho, los shows y estos que invitan a alguien, no los hacen en directo. Por si dice algo, cortan y lo borran. Nunca en directo. Bueno, son misterios y enismas que revelarían. Por cierto, fíjese que si miran la Biblia, en el libro profético de Daniel, en la Sagrada Escritura, en el capítulo 8, versículo 23 en adelante, dice que en el tiempo del fin, cuando el fin de estos reyes, cuando la transgresión, que es la inmoralidad, la corrupción, la miseria, se haya completa, se levantará un gran monarca, de fiero semblante, que entenderá dichos ambiguos, dichos complejos, revelaciones, enigmas, y que hará grandes proezas, grandes descubrimientos, grandes cosas, dice, que acabará con mucha gente, con reyes, acabará con un sistema. Lo dice, el capítulo 8, versículo 23 en adelante, hasta el fin, dice que este gran monarca, es mi persona, con la ayuda de Dios, claro, me lo dice la Biblia, y ayuda de millones de ángeles, haré una purga de incondiciones. Ese es el miedo a que se revelen las cosas estas. La nave está atrás de la Luna y la Mona Lisa, eso va a salpicar a todo el mundo. Y también a la NASA, porque la NASA tendrá que decir, ¿y quiénes le decían a ustedes que no revelaran nada? Los que financiaban eso. Y cuando se descubrió la Antártida que se va deselando, y hallaron ciudades, y gigantes, y saurias, ¿quién le dijo a usted que no dijera nada? Lo tendrá que decir. Y verá que todo ha sido una mentira, un montaje. Jesucristo dijo, lo repito muchas veces, porque eso es una profecía que se va a cumplir, porque no hay nada oculto, o sea, piensen esto, no hay nada oculto, escondido, tapado, secreto, no hay nada oculto, que nunca llegue a saberse, no hay nada, sumamente escondido, aunque esté en la Luna, en Marte, que nunca salga la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas, capítulo 12, versículo 2, si lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, él no miente, los demás sí, pero él no.